Lo has convertido en tu identidad, identidad y has formado un apego desde el ego. Si observas tu cuerpo físico mientras estás con dolor físico o incapacitado y simplemente lo observas sin juzgar, te llevaría al momento del ahora que es la quinta dimensión. Me gustaría darle la bienvenida a Tara Arnold, ¿cómo estás? Bien, Alex, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo porque estoy fascinado con la entidad que canalizas, que es Saint Germain, que está basado en una figura histórica y quiero decir, sé un poco sobre él, pero me encantaría escuchar más. Antes de entrar en quién canalizas, cómo canalizas y por qué lo haces, me gustaría preguntarte, ¿cómo era tu vida antes de empezar a canalizar? Porque asumo que no naciste canalizando. Bueno, cuando era niña recibía mensajes de los guía, justo como si estuviesen parados a mi lado. Me advertían de que algo malo que iba a suceder, me consolaban y me decían que no temiera. Y así tuve esa guía y yo era muy sensible a las energías cuando era niña. Así que siempre las tuve ahí y ahora cuando canalizo es un poco diferente. Pero cuando era niña, así es como me conectaba y estaba allí como si estuvieran hablando directamente con mensajes muy claros. Y luego a medida que fui creciendo, como que me fui al ego y perdí contacto con eso. Y me dediqué a la enfermería y estaba en una realidad 3D haciendo ese trabajo y tuve una lesión. Y eso me llevó a volver a la escuela y tomé cursos de terapia natural y cursos de sanación energética. Lo que me abrió de nuevo todo y empecé a recibir un montón de mensajes para mis clientes. Y entonces yo daba los mensajes y luego encontré la canalización de trance en línea y eso parecía divertido. Así que les pregunté a los guías, ¿cómo puedo estar en ese servicio? Les dije que me interesaba y entonces la canalización de trance comenzó. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la canalización consciente y la de trance? Hay más precisión, así que cuando estás consciente, soy un canal de trance consciente, así que puedo estar profundamente en trance y consciente al mismo tiempo. Así que hay otro aspecto de mí que es consciente y habla con ellos o ir a by vidas pasadas mientras canaliza sus mensajes. Así que cuando estoy canalizando conscientemente, tengo los ojos abiertos y los mensajes llegan más despacio. Pero cuando estoy canalizando en trance, ellos traen frecuencias de luz. Así que es como si el cerebro izquierdo y derecho trabajaran juntos, lado creativo y el lado analítico. Y traen el lenguaje de la luz hacia mi chakra corona. Y mi cerebro lo traduce al español. Y cuando más profundamente entro en trance, más de su personalidad, como si movieran mis manos y más de su energía entrando en mí. Y si estoy más ligera, es trance. Es más similar a canalizar conscientemente. Así como no hay mucha diferencia entre canalizar conscientemente y canalizar en trance. Excepto que los mensajes llegan con más precisión y más rápido. Y es muy divertido porque mientras traes los mensajes, también te muestran cosas. Como imágenes. O puedes saborear cosas o leer cosas como si trajeras mensajes usando sus cinco sentidos. Y es como armar un rompecabezas. Armar un rompecabezas para llegar al mensaje. No te quita energía. Esto te quita energía. Te gusta. ¿Qué haces cuando canalizas como si estuvieras cansada? ¿Te debilita? ¿Te fortalece? ¿Te da energía? ¿Qué es lo que haces? Sí, me energiza. Porque es como el amor divino vertiéndose así. Es como se siente realmente bien y amoroso. Al mismo tiempo porque canalizo a los dos maestros ascendidos, ellos traen frecuencias de sanación a través de mis chakras, al espectador, a la audiencia, a quien sea que esté canalizando. Así que ellos traerán todo como cuando estoy canalizando. Sentiré que uno de ellos viene y trae frecuencias de energía para el chakra del corazón. Y entonces sé que la persona está recibiendo para el chakra del corazón. Y luego otro entrará y tal vez para el chakra del sacro. Así que has mencionado a los maestros ascendidos, así que no es solo San Germain. Es un colectivo de maestros ascendidos que viene a través de San Germain. Sí, traduzco a San Germain porque es como con lo que me siento más cómodo. A veces canalizo a otro también, pero todos vienen, todos vienen juntos. Así que como Jesús y Buda, ellos fueron los líderes espirituales para algunos de este par de líderes espirituales para la era de Pisces y luego San Germain sigue siendo uno de los líderes espirituales para la era de Acuario. Así que él está siendo canalizado por muchas personas ahora mismo y lo vas a ver aparecer más y más porque está guiando a mucha gente que quiere canalizar con lo que yo hago. Lo canalizo mientras él enseña a la gente cómo canalizar. Quieren canalizar o no, él te enseñará cómo canalizar en trance el cerebro a través de frecuencias para conectar el cerebro izquierdo y derecho para que puedas integrar esas frecuencias y entonces puedas empezar a canalizar en trance. ¿Esto lo puede canalizar cualquiera o es especial? Sí. Todo el mundo puede canalizar y eso es lo que está aquí para empoderar a la gente que todo el mundo en nuestro estado natural puede hacerlo. Es más natural que hablar como tú y yo, es más cómodo canalizar que hablar desde el ego. Así que todos estamos canalizando en este momento, estamos canalizando la conciencia del ego o estamos canalizando la conciencia central en el corazón. Así que él te enseña cómo canalizar la conciencia concentrada en el corazón y todo el mundo puede canalizarlo, es más, te apasiona, es tu interés. Así que para tu canal de YouTube hay mucha gente en tu canal que está interesada en canalizar. Así que eso significa que ya son buenos en ello. Si eso es su interés. Así que cualquier cosa que nos interesa en la vida normalmente significa que somos buenos en ello. Es solo el ego siempre que te dice que no serías bueno en eso porque no quiere que vivas desde tu corazón. Así que si te gusta pintar y dices, ojalá pudiera pintar así, pero sé que nunca podría, significa que ya eres bueno en ello. Solo son los egos los que se interponen. Es lo mismo con la canalización. Cualquiera puede canalizar. Entonces, ¿nos puedes decir un poco acerca de quién era Saint Germain? Ok, entonces el aspecto que canalizó de él en su última etapa de vida fue en el siglo XVII y él era como un alquimista espiritual y filósofo y ascendió. Así que cuando maestro ascendido significa que has expandido tu conciencia. Como si hubieras venido al planeta Tierra y tenido vidas en el planeta Tierra, expandes tu conciencia hasta el punto en que asciendes. Y entonces te conviertes en un guía para otros en el planeta Tierra. Así como los arcángeles no quedan atrapados con las emociones humanas porque no han estado en el planeta o los ángeles. Así que ellos pueden guiarte de esa manera. Mientras que los maestros ascendidos han estado en el planeta. Así que ellos, así que los ángeles y los arcángeles, ellos no pueden atraparse en las emociones humanas porque no han estado en el planeta. Pero los maestros ascendidos sí. Así que los maestros ascendidos entienden las emociones humanas y pueden ayudarnos en nuestro viaje. Ellos a través de frecuencias para transmutar toda la oscuridad de la vuelta a la luz. Y así es como trabaja con Saint Germain. Y él trae a través de la llama violeta, así se llama, y es como un 7. Él es un Shohan del séptimo rayo y trae a través de esta llama violeta energía y todo el mundo tiene acceso a ella. Así que traemos esta frecuencia de nuestro corazón como dentro de nuestro corazón físico. Así que cuando canalizas, estás trayendo esa energía que has traído en la conciencia crística contigo en el planeta. Es como reactivar, es recordar, como conectar con eso. Y es por eso que cualquiera puede canalizar. Es solo recordar cómo hacerlo. Entiendo, entiendo. Solo una pregunta rápida. ¿Qué es un trabajador de la luz? He oído ese término y no sé si tú lo trabajas o lo conoces. Vale. Un trabajador de luz básicamente es todo el mundo en el planeta. Es solo que cuando quieres despertar, así que hay tres niveles, como yo lo entiendo, de trabajadores de la luz. La primera ola de trabajadores de luz son los que empezaron a despertar, así que ya han empezado a expandir su conciencia y un trabajador de la luz es aquel que recuerda que son conciencia. Así que es como si estás, si estás empezando a recordar que eres todo, que todo es energía y tú eres parte de esa energía. Y ese eres tú, el trabajador de luz, porque estás recordando quién eres como conciencia. Y así la primera ola de trabajadores de la luz trajeron frecuencias al planeta que no han estado aquí y entonces todos los demás empiezan a descargarlas de ellos. Y entonces cuando empiezan a descargar esas frecuencias, la segunda ola de trabajadores de luz empieza a despertar. Y luego hay una tercera ola. Así es como la tercera ola está como profundamente dormida y luego la segunda ola está empezando a tener conciencia. Y luego los trabajadores de luz en la primera ola son los que están haciendo canalizaciones o ya sabes, haciendo otros tipos de sanación energética o guía, guía espiritual de algún tipo. Lo entiendo. Y parece que ahora ocurre mucho más que antes. Al menos conversaciones como esta no podían existir hace muchos años y ahora son más comunes. Y la gente está hablando de estas cosas en el SideGates. Así que asumo que cada vez más gente está despertando porque está produciendo algún tipo de cambio, ¿correcto? Sí, y son las personas que están dormidas. Ya sabes, tienen un gran papel porque están provocando a las personas que quieran despertar. Ellos son, ya sabes, cuando la gente te dispara como oyes eso mucho, como alguien que te molesta, alguien, ya sabes, es su papel. Para que estés motivado a cambiar desde dentro. Así que todo el mundo que te está provocando también es un regalo porque te obliga a entrar y no necesitar nada fuera de ti mismo. Así que eso es el despertar. Es como, es darse cuenta de que no necesitas nada fuera de ti porque lo eres todo. Así que dejas de buscar la validación del amor fuera de ti y te das ese amor a ti mismo. Y mientras te das ese amor a ti mismo, expandes tu conciencia y el universo. Ahora entiendo de mis estudios de San Germán que vivió durante cientos de años y seguía apareciéndosele a la gente. Sí, sí. Justo cuando eran niños y crecían juntos, luego se quedó alrededor de la misma edad por no recuerdo cuántos años, pero, sabes, el tiempo suficiente para que fuera una especie de leyenda. Y supongo que en ese momento se podía hacer algo así. Y podrías moverte de un lugar a otro para permanecer en un cierto rango de edad y tener ese tipo de estatus. Ese estatus en la sociedad y ser capaz de saltar de un lado a otro de esa manera. Era una figura fascinante. Fascinante. Lo sé, sí. Y una figura histórica fascinante. Deseo hablar con él, así que ¿me permites preguntarle un par de cosas a San Germán? Claro, claro, sí. ¿Hago la pregunta primero? Sí, puedes empezar con una pregunta. Ok, ¿cómo elevas tu conciencia? Ok. Sí, bienvenidos. Le damos la bienvenida. Bienvenidos. Solo tengo que ir más profundo, así que me tomará un segundo. Oh, sí, bienvenido, Alex. Te damos la bienvenida. ¿Cómo elevarías tu estado de conciencia? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cómo elevarías tu estado de conciencia? Diríamos. ¿Qué es tu viaje, tu camino en el planeta Tierra? Todos ustedes están experimentando la vibración, están aquí para experimentar la vibración, están aquí para experimentar las polaridades, están aquí para experimentar las frecuencias vibranciales que están en el planeta Tierra. Todos ustedes son energía y a medida que están en su viaje de despertar, a medida que están en su viaje de expansión, se trata de entrar. Todos ustedes están causando una separación porque tienen una separación de frecuencias. El universo se está esforzando por ser completo y toda su vida han estado dando amor fuera de ustedes mismos. Entrarás al servicio toda tu vida, haré esto para complacer a mi madre, haré esto para complacer a mi profesor, haré esto para complacer a mi jefe, me casaré y tendré hijos y cuidaré a mis hijos y complaceré a mi marido y así sucesivamente. Esto hace que te separes de ti mismo. Se trata de volver a entrar y encontrar de nuevo nuestra causa de separación en el universo, al dominar, al amar a todos fuera de ti. Pero, ¿por qué el espíritu de los demás es más importante que el tuyo? ¿Por qué todos los demás son más importantes que tú? ¿Por qué complaces a todos los demás y no te amas a ti mismo? Este es el niño interior, el niño interior es un sentimiento abandonado por muchos y está causando la separación en el universo. Y cuando entras y comienzas, comienzas a darte ese amor a ti mismo, te expandirás y el universo se convertirá completo de nuevo. Tú eres todo, todos ustedes han perdido su camino para encontrar la conciencia dentro de sí mismo. Es entrando y a medida que entras y reconoces a Dios o al universo dentro de ti, cualquiera que sea la terminología que uses, a medida que puedas analizar esto, se expandirá y aquellos a tu alrededor pueden comenzar a descargar las frecuencias que ofreces también. Esto ocurre cuando tienes un duelo en tu vida. Si has perdido un ser querido y estás en tu viaje y estás afligido y has transmutado esta aflicción de vuelta al amor, por ejemplo, ahora has ofrecido esa frecuencia para ofrecer a todos en el planeta. Cuando entras en un centro comercial, puede haber alguien en un banco y han tenido una pérdida y están afligidos y su espíritu puede empezar a descargar de tu espíritu las frecuencias que requieren para transmutar esos miedos de vuelta al amor. Todo es sobre el viaje y no es sobre el resultado final. Todos saben, quieren, son como conciencia, todos saben el resultado final. No hay prisa para llegar al final, es sobre experimentar las frecuencias mientras estuvieron en el planeta Tierra. Es como experimentar esas frecuencias y transmutar esas frecuencias de vuelta al amor. Esto es permitir y aceptar todas las frecuencias. La oscuridad es luz que ha olvidado que es amor. Olvidado que es amor y está aquí para transmutar la oscuridad de vuelta a la luz con la conciencia dentro de ustedes. Mientras hacen esto y no se resistan en su lugar, abracen. Cuando estén teniendo tiempos oscuros, abrácenlo completamente, ríndense, déjenlo ir y solo dejen de resistirse. Cuando dejas de resistir, puedes transmutar de nuevo a la luz y tu conciencia se expandirá. Genial. Genial. Gran respuesta. Gracias. Bien. ¿Cómo encontramos nuestro propósito en esta vida? Ok. Vale. Supongo que bien. Me dices y diríamos, oh, ¿cuál es mi propósito? Esa es la pregunta. ¿Cuál es mi propósito? Alex está preguntando, ¿cuál es mi propósito? Y nosotros diríamos, tú eres más que suficiente con tu esencia. Esta es una idea equivocada de que hay un propósito en la vida. Es que todos ustedes tienen, todos ustedes tienen intereses y todos ustedes tienen pasiones. Todos ustedes tienen talento. Es averiguar dónde te gustaría jugar. Esta es la pregunta. ¿Dónde te gustaría jugar? Este es el propósito. Si descubro dónde me gustaría jugar, entonces mi niño interior está feliz. Aliviaría mi frecuencia vibratoria y entonces mi propósito será encontrado porque estaré en una vibración alta. El propósito es elevar la conciencia de uno o elevar la conciencia universal estando en una alta vibración de amor y alegría. Y puedes encontrar esto dentro del niño interior. ¿Cómo juegas con ese niño interior mientras miras atrás a tu infancia? ¿Cómo te gustaría jugar con tus muñecas o con tus juguetes o tus hombres del ejército? ¿Te gustaba enseñar? ¿Te gustaba jugar a las casitas o al doctor? ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Esto te guiará? ¿Te gustaba el arte o la música? ¿Esto te guiará a lo que sea tu propósito? ¿Qué le gustaba a tu niño interior? Cuando hablas del niño interior, estamos hablando del aspecto de tu espíritu que permanece joven para que puedas experimentar toda la energía, la maravilla y la inocencia. Esto es un aspecto espiritual. El espíritu está hecho de fractales de energía y es un fractal de energía con el que te debes conectar para recibir esa alegría divina dentro de ti. Hasta ahora todos ustedes han estado buscando fuera de ustedes mismos. No usaremos la terminología todos. Diríamos muchos de ustedes han estado buscando el amor fuera de ustedes mismos. Han estado buscando fuera y la conciencia del ego nunca los va a dejar satisfechos. Los mantendrá buscando y buscando y buscando. Entran y pregunten a su niño interior dónde les gustaría jugar. Visualícense como un niño de 5 años. ¿Con qué te gustaría jugar? Esto te llevará al propósito. Al propósito de tu vida. Si te gustaba leer libros, significa que eres un gran escritor. Si te gustaba pintar, significa que eres un gran artista. Así es como donde diríamos que ya sé tu propósito. Cuando empiezas a aprovechar esos talentos que ya tienes y que has olvidado que tienes. Y entonces elevarás tu frecuencia vibratoria y esto traerá más abundancia a tu vida. Fluirá y encontrarás su alegría y tu felicidad. ¿Está bien si sigo haciendo preguntas a Saint Germain? Sí. Estás saltando de un lado al otro y me siento mal por ti porque parece que es agotador para ti. No, es fácil entrar y salir, de verdad. De acuerdo. Cada canalizador es diferente, así por eso algunas personas se quedan en el modo canalización y tú eres la primera que va y viene, así que quería asegurarme de que estaba bien. No quería excederme. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿por qué sufrimos en esta vida? Es una gran pregunta. Oh sí, bienvenido. Soy Saint Germain. Diríamos que no hay nadie sufriendo, es una percepción. Todos ustedes estaban en una realidad de tercera dimensión y están viendo el mundo a su alrededor como sufrimiento y diríamos que cambien su percepción. Ustedes no son guerreros, no son víctimas del sufrimiento. Son guerreros de la experiencia y diríamos que estás aquí para experimentar las polaridades, las frecuencias de aquello que no eres. Soy conciencia y vine al planeta Tierra y me puse ese disfraz humano y ahora estoy aquí para una obra de teatro. Soy el director y soy el personaje principal de mi obra. Alex, nosotros estamos haciendo una broma porque estamos mostrando a Tara que eres un director. Diríamos que eres el director en tu vida y eres el director de tu obra y eres el personaje principal en tu obra. Diríamos que mientras estás en tu viaje y estás experimentando las frecuencias vibracionales, miraría a tu alrededor y vería el mundo como sufriendo o hay algo que le está pasando a la gente y en lugar de para ellos diríamos que cambies la percepción, todo está sucediendo para ti. Estamos aquí para experimentar todas las frecuencias. Si estás viendo a alguien como una víctima de sufrimiento, lo mantendrás en esa situación y nunca podrán sanar, nunca podrán expandirse y nunca podrán ser conscientes porque le estás ofreciendo una frecuencia vibracional de víctima porque los estás viendo como una víctima. En cambio, si los percibieras como que no están sufriendo y no están luchando, sino teniendo una experiencia en la vida, entonces todo lo que les sucede sería otra cosa para ellos. Entonces te darías cuenta de que no estás en una vibración de víctima y su espíritu podría comenzar a descargar de ti las frecuencias que van a requerir para sanar. Vamos a dar un ejemplo si hay una guerra en el planeta en un país y todo el mundo está mirando a este país como víctimas de sufrimiento y entonces ellos continuarán la guerra por más tiempo porque toda la energía de la conciencia colectiva, los billones de personas en el planeta estarán vibrando con esta víctima y esta es la energía que están ofreciendo. Si todos en el planeta en este momento cambiaran su percepción a que todo es imperfección porque el universo siempre está en la perfección, siempre está luchando por la perfección y siempre está equilibrando el yin y el yang dentro de todo. Si vieras que la guerra era una experiencia y que la gente en la guerra, en su juego y sus trajes humanos no estaban sufriendo, pero sin embargo estaban experimentando frecuencias, entonces elevaría la vibración de todo y terminaría. Es así de simple. Nosotros decimos eso. Si estás en zapatos de simpatía, estás viendo a la gente como víctimas. ¿Por qué estás diciendo estoy tan disgustado por ti? Siento tanta pena por ti que quiero asumir tu dolor y ayudarte y tú asumes tu dolor y eso hace que permanezcas en una vibración baja. Pero si los vieras con los ojos de empatía y empatía en vez de con los ojos de simpatía, entonces estarías diciendo entiendo tu dolor, he estado allí antes y comprendo tu dolor y te ofrezco amor desde mi corazón, pero no voy a asumir tu dolor. Y entonces sería mucho más efectivo porque les estás ofreciendo amor en lugar de víctima, en lugar de una baja vibración. Oh, diríamos ser empático, no simpático. No es una mala respuesta. Así que otra pregunta que tengo es que mucha gente siempre hace esta pregunta. Si hay un Dios, ¿por qué permite el mal en el mundo? Ok. Sí, así, bienvenido. Soy San Germain. Diríamos que es una pregunta similar. Sí, excelente, excelente pregunta, Alex. Tienes excelentes preguntas. Diríamos que en tu viaje por el planeta Tierra, estás viendo a Dios o al universo como algo fuera de ti, pero no hay separación. Ustedes, todas las frecuencias, eres la oscuridad, tú eres la luz. La oscuridad, ¿por qué es la luz que está olvidada? ¿Es amor? Cuando alguien habla del diablo, diríamos que es la conciencia del ego. Solo puedes canalizar desde donde estás vibrando. Todos en el planeta están canalizando. Están canalizando la conciencia del ego o estás canalizando la conciencia central en el corazón. Si tienes miedo en tu realidad, estás en la realidad de la tercera dimensión. Estás canalizando desde el ego. Si hay juicio en tu realidad, estás canalizando desde el ego. Si tienes entidades basadas en el miedo que aparecen en tu realidad o tienes espíritus malignos o el mal le sucede a los que te rodean, los estás viendo desde una perspectiva de tercera dimensión. Los estás viendo como sufrimiento y como víctima. Pero nosotros diríamos que la oscuridad es luz que se olvida, que es amor. Y si abrazaras y rodearas tu conciencia con la oscuridad, por ejemplo, si vieras un fantasma aterrador en este momento, algo que te sobresaltara y dijeras, hay maldad en mi casa, hay maldad en mi casa. Hay un fantasma que está causando que las cosas sean arrojadas alrededor de la habitación. Entonces comenzarás a hacer un efecto de bola de nieve con eso y se pondrá peor y peor. No usamos la terminología peor, diríamos que lo aceleraría y expandiría. Empezarías a canalizar en la conciencia colectiva de la conciencia del ego de todas las personas en el planeta que tienen miedo a los fantasmas. Empezarías a hacer una bola de nieve con el efecto y harías tu realidad peor. Verías más maldad porque empiezas a canalizar la frecuencia vibracional de tus miedos. Si en vez de eso vieras como, no estoy en miedo, estoy en conciencia de amor. No voy a juzgar nada como bueno, malo, correcto o incorrecto. Y no voy a comprar las energías basadas en el miedo. Nunca canalizarías o serías capaz de canalizar nada basado en el miedo. No aparecerá en tu realidad. Diríamos que los fantasmas se irían de tu casa. Ah, entonces, ¿cómo podría hacer esto en una plataforma más grande? Lo que empecé mal, mundo como de juicio. Ya que ese propósito ha sido una experiencia. Llevan un disfraz y tiene una experiencia. La oscuridad es luz que ha olvidado. Diríamos que todo el universo es una energía. Si todo el universo es una energía y estás despertando para recordar quién eres como conciencia sabiendo que estás conectado con toda esa energía, ¿de qué tendrías que tener miedo? ¿Por qué necesitarías una burbuja de protección? Hay tantos que están poniendo una burbuja de protección a tu alrededor antes de que salgas a cualquier parte. Pero nosotros diríamos que eres toda la energía de que no hay que tener miedo. Si dejas ir los miedos, no puedes canalizar el miedo. No aparecerá en tu realidad. Si vieras todo el universo como una armonía imperfecta, si ves a alguien que crea un crimen y dejas de juzgarlo, verás que el universo se encargará de ello. Pero es el juicio sobre ello. Eso lo mantiene en esa vibración. Por ejemplo, si alguien estuviera robando y tú estuvieras juzgando que su robo es malo, o dices entonces que es bueno o correcto o incorrecto, estuvieras en una realidad de tercera dimensión y lo estuvieras juzgando y luego llamarás a la policía. Voy a encargarme de esto, voy a llamar a la policía y ellos vendrán y arrestarán a esa persona. Diríamos que estás infringiendo con el flujo universal, que simplemente has observado a la persona robando y no has juzgado que no es bueno, malo, correcto o incorrecto. Y no voy a llamar a la policía. ¿Qué pasaría entonces? El universo transmutaría y daría a esa persona una experiencia distinta. Tal vez tendrían conciencia de lo que hicieron y empezarían a cambiar en realidad. El universo haría que la persona pagara por las consecuencias de su manera. No diríamos que pagará por las consecuencias, diríamos que el universo se encargará de ello. El universo cambiará las energías para que esa persona que robó a esa otra persona tuviera ahora una experiencia en la vida para que se diera cuenta de lo que hizo, para que pudiera ver el reflejo de cómo esa persona hirió a otra persona. Sería que el universo se encargaría del problema. No nosotros. Todos ustedes diríamos que muchos de ustedes están queriendo arreglar algo y diríamos que nada en el universo está roto. Cada vez que empiezas a arreglar algo fuera de ti, el problema de alguien más interfiere con el plan del universo. Interfiere con el viaje de sus almas. Nadie está luchando sufriendo de secto en su percepción. Cuando tratas de arreglar el problema de alguien más, interfieres con el viaje de su alma y es entonces que no pueden expandirse. Diríamos que observes y veas cómo el universo se encarga de ello. Cuando observas cómo el universo se encarga de ello, verás milagros en tu vida alrededor porque se alineará perfectamente esa persona que estaba robando o esa persona que hirió a otra persona. Tendrá una conciencia y transmutará y se convertirá en una mejor persona por ello. Observa y verás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Bien, algunas de las palabras no las puedo agarrar. Fantástico. Ahora, ¿por qué nosotros elegimos reencarnar en este tiempo y en este momento de la historia? ¿En este momento, vale? Sí, oh, sí. Una fiesta en el planeta Tierra. Una fiesta en el planeta Tierra. Todos los espíritus están alineados para unirse a esta fiesta. Esta es una fiesta desde el despertar. Lo haré. ¿Quién soy? Todas mis otras vidas lo he olvidado y esta vida recordaré. Vendré al planeta Tierra y me pondré mi disfraz y recordaré que estoy aquí para tener la fiesta. Es que es emocionante recordar quién es uno. Todas las otras vidas que he tenido luchando y sufriendo y creías que Dios estaba fuera de ti o el universo estaba fuera de ti y estás recordando en esta vida que tú eres Dios y eso significa que tienes el poder de cambiar tu realidad y en las otras vidas no tenías el poder de cambiar tu realidad porque cuando tus cosechas fallaban creías que Dios estaba castigando cuando las cosas no se alineaban creías que estabas siendo castigado por el universo y esto creó mucha impotencia y desesperanza. En esta vida estás recordando a quién eres como conciencia lo cual te da el poder de cambiar tu realidad. Este es el juego. Este es el juego divertido en el que estamos todos en este momento. Puedo cambiar mi realidad simplemente cambiando mi percepción y elevando mi vibración. Ah, sí, esto va a ser un juego divertido. Ahora, ¿cómo lidiamos con las personas tóxicas en nuestro mundo, en nuestra vida? Buena pregunta. Muchas de esas. Oh, sí, bienvenidos. Soy San Germain, diremos que no están fuera de ti. Son un reflejo de ustedes, son un holograma. Todo en tu realidad es una proyección de dónde estás vibrando. No hay nada fuera de ti que no sea un reflejo de ti. Daremos un ejemplo. Si alguien hubiera llamado a tu puerta y tú la hubieras abierto y te estuvieran entregando flores, es un reflejo de cómo te has estado amando a ti mismo. He estado siendo amable conmigo mismo y esto me está reflejando. Gracias, te doy la gratitud por las flores y por mostrarme dónde estoy vibrando. Si alguien llamara a tu puerta y abrieras la puerta y te dijera, no has arreglado tus cosas y hay algo roto aquí y no estás haciendo un buen trabajo y podrías hacerlo mejor, entonces esto es un reflejo de cuando te estás criticando a ti mismo. Ah, esta es la clave. Si observas cómo te trata todo el mundo y entras en ti a amarte a ti mismo, esto cambiará esta situación. Daremos un ejemplo. Si el marido de Tara le faltara el respeto, ella daría las gracias, iría a otra habitación y preguntaría a su niño interior cómo le había faltado el respeto a su ego, había atacado a su niño interior, puede estar criticándola por no hacer un buen trabajo canalizando. Oh, diríamos que si esto ocurriera, entonces Tara entraría y trabajaría con su niño interior y le daría a su niño interior, le diría que ella es más fuerte, suficiente y que no necesita un marido que la ame porque ella es más que suficiente. Entonces cuando ella sale de la habitación, su marido la colmaría de amor porque ella cambió la frecuencia vibratoria dentro de ella, que nunca existió fuera de ella. Cada vez que alguien te ataca fuera de ti, te está mostrando un reflejo de dónde estás vibrando. Este eres tú, es tu, ¿cuál es la terminología? Es tu, tu faro o tu canal no puede encontrar la terminología, es un reflejo de ti y diríamos que esto sería una clave para cambiarlo y cuando más entras y te amas a ti mismo, notarás que el mundo a tu alrededor comenzará a reflejarlo de vuelta a ti. Ve dentro, no fuera, ve dentro, no fuera. ¿Recuerdas esto que acabas de canalizar? Sí, sí. Eres consciente, así que eres consciente de todo, lo recuerdas todo. Sí, profundizo mucho, empiezo a soñar despierta o empiezo a hablar con otro aspecto de mí misma y entonces podría decir, ¿de qué acaban de hablar? Porque estaban diciendo esto. Y podría empezar a entablar una conversación con ellos y entonces no escucharé lo que están diciendo. Así que sí, escucho de nuevo después, pero es solo como si estuviera escuchando. Pero si voy muy profundo, empiezo, o si tal vez me están mostrando una vida pasada o algo así, digamos que estoy canalizando para alguien y tienen como una vida pasada, podrían mostrarme solo para ayudarme a entender lo que esa persona está pasando. Entendido, entendido. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales razones por las que un alma querría encarnar en este planeta? Buenas preguntas. Te lo agradezco. Ah, sí, bienvenido. Soy San Germain. Y diríamos, ah, experimentar frecuencias. Todo es un juego de frecuencias. Cuando eres todo lo que eres, es cuando eres amor consciente. ¿Cómo sabes lo que eres si no tienes nada con qué compararlo? Ah, este es un gran momento. Vamos a crear un planeta. Vamos a crear un universo. Y vamos a tener un planeta. En este universo, ¿qué puede ir a las profundidades más profundas de las polaridades? De lo que somos. Para que sepamos quiénes somos. Ah, vamos a ir en el planeta Tierra y vamos a entrar en nuestro traje humano y vamos a experimentar las polaridades, las emociones. Diríamos que hay mil de emociones y miles de matices de cada emoción. Ustedes están aquí para experimentar las diferentes frecuencias de cada emoción y las diferentes matices de esas emociones. Lo que significa que si mil personas tienen una pena, todas la experimentan en una frecuencia diferente. Nunca es la misma frecuencia. Experimentan diferentes matices dependiendo de su educación, su cultura y sus experiencias de vida. Así que cuando estás en el planeta Tierra y estás experimentando estas frecuencias... Oh, nuestro canal se pierde en la pregunta. Un momento, por favor. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuáles eran las principales razones por las que encarnamos en este... Nuestras almas reencarnan? Vale. Ah, sí. Bienvenidos. Soy San Germain. Diríamos que a medida que reencarnan y vienen al planeta Tierra, volverán una y otra vez y tendrán varias vidas para transmutar cada frecuencia. Cada vida que venga, dirían, oh, esta vida transmutaré esta frecuencia. Pero olvidamos que somos quienes somos y por lo tanto tenemos el poder de cambiarlo en esta vida de lo que estamos recordando. Y así es que reencarnar, experimentándolo, las polaridades de lo que eres, que sepas quién eres. ¿Cómo puedo saber quién soy? Si no tengo con qué compararlo, es simple. Es una experiencia de frecuencias. Ah, disfruta. Disfruta de toda la frecuencia. Y los cinco sentidos, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo. Va saltando de un lado a otro. Es muy discordante para mí. Siento que estoy abusando de tu energía. No, en realidad es muy fácil. Suena raro porque resoplo y resoplo. Exacto. Siento que estoy abusando demasiado, siento. No, no, no. Yo puedo, yo puedo. Sí, podría. Probablemente dos horas es mi máximo. La tengo, entendido. No iremos tan lejos, lo prometo. Esta es una pregunta difícil y por favor, siéntete libre si no quieres responderla, me lo saber. Esta es una pregunta que he estado recibiendo de seguidores y gente en la audiencia por qué las almas eligen encarnar en cuerpos que están enfermos o tienen algún tipo de deficiencia o tienen, ya sabes, síndrome de Down o algo que realmente va a cegar. Ya sabes, algún tipo de discapacidad que les va a obstaculizar el resto de su encarnación, el resto de su vida. ¿Por qué eligieron ese camino? ¿Y por qué la gente que les rodea decidió ayudarles en ese camino? Es una pregunta difícil. Es una gran pregunta. Allá vamos. Ya la tengo entrando aquí, ¿vale? Ok. Sí. Bienvenidos. Soy San Germain. Diríamos que esta es una excelente pregunta. Hay muchos en el planeta Tierra que se están haciendo esta pregunta. Excelente, Alex. Gracias por tus preguntas. Estamos pasando un buen rato aquí. Bien, diríamos que todos ustedes han creado una forma de encarcelamiento. Esto es uno de los juegos en el planeta Tierra que ustedes crean en la conciencia del ego. Diríamos que la mayoría de estas prisiones están en su cabeza, pero muchos de ustedes han elegido esas prisiones en cuerpos físicos como una enfermedad. Algunos de ustedes han elegido una prisión física. en una prisión en el planeta Tierra. Algunos de ustedes han elegido una prisión en una familia con un marido abusivo. Vesto del mundo ha creado una prisión y tan pronto como estás en la prisión, el juego es, ¿puedo ser libre mientras estoy encarcelado? Este es el juego del alma, del espíritu. Puedes recordar quién eres como conciencia y volverte tan pacífico y tan tranquilo dentro de esa prisión que te rodea, que no te quita la alegría, que no te limita. Es un juego de limitaciones que viniste a jugar en el planeta Tierra. Y el juego es si puedes ser libre mientras estás encarcelado. Muchos de ustedes han elegido cuerpos en el planeta Tierra que tienen enfermedades. Si estuvieran libres dentro de esta enfermedad, notarían que el dolor desaparece y que estarían más cómodos en su cuerpo. Pero el juicio sobre su cuerpo, el que está incapacitado, que está causando tanto dolor, lo están juzgando como incorrecto o algo que no es bueno. Y esto te mantiene en una vibración de dolor. Lo has convertido en tu identidad y has formado un apego desde el ego. Si observas tu cuerpo físico mientras estás con dolor físico o incapacitado y simplemente lo observas sin juzgar, te llevaría al momento del ahora que es la quinta dimensión. Si lo juzgas, te mantendrá vibrando en más dolor. Como el ego juega el dolor físico como algo malo, lo juzga como algo malo. Causa una resistencia de la frecuencia vibracional del espíritu y la conciencia del cuerpo físico como que algo está mal y necesito luchar, necesito resistir esto. Esto es lo que está causando tanto dolor. Ríndete y relájate en ello. Relájate en tu prisión. Puedes ser libre mientras estás encarcelado. Puedo ser una mujer que estaba siendo abusada por su marido y encontrar la libertad. Si encuentras la libertad en tu interior, entonces el universo sacará a esa persona de tu realidad, levantará la enfermedad si estás siendo abusada, por ejemplo. y si no juzgas el abuso, si dejas de juzgar el abuso, cambia la frecuencia y esa persona que te está abusando ya no encaja en la conciencia que eres. La alta vibración de amor que eres ya no puede estar en esa realidad. Así que si el universo los eliminara, no tienes que hacer nada para arreglarlo, excepto observar. Y diríamos para aquellos que están siendo abusados, no es que no tengas que quedarte, pero estamos diciendo que incluso si te vas, simplemente entra en la meditación y mira la situación sin juzgarla. No estamos diciendo que te quedes si necesitas irte, estamos diciendo que cuando vayas, observes tu situación sin juzgarla y eventualmente esa persona será removida de la realidad en lugar de estar constantemente torturándote o acusándote, acosándote. Ellos serán removidos de una vez que logres tocar al cliente que estaba pasando por esto. Estamos haciendo tocando a un espectador que estaba pasando por esto. Es por lo que estamos cambiando de capacidades. Nuestros canales preguntan por qué hemos cambiado de una enfermedad física a un abuso físico. Y diríamos que hay muchos que están viendo que están experimentando esto. Dejen de juzgarlo como bueno, malo, correcto o incorrecto y el universo hará el trabajo de removerlo ya que ustedes se convertirán en conciencia expandida y una vibración alta y la persona que abusa de ustedes permanecerá en una vibración baja y el universo separará esas dos frecuencias ya que ustedes solo pueden atraer lo que están vibrando en lo que están como están vibrando y como dijimos antes todo es un holograma es una proyección y ustedes proyectan esa energía en frente de ustedes para reflejarse de regreso a ustedes basados en dónde están vibrando si dejan ir sus miedos. ¿cuál es el peor miedo? Si alguien pudiera si alguien me está amenazando con quitarme la vida ¿qué pasaría si no temiera? Ah, eso es lo que pasa, le quito el poder y si no temiera que mi marido me amenazara con matarme si me voy ¿qué pasa si yo no temiera? Esto es lo que decimos mira lo que el universo hace cuando dejas ir todos los temores de la prisión que ha creado tu realidad esto es lo mismo con el dolor físico deja ir los temores en torno a ella ¿qué es lo peor que puede pasar? Si mueres físicamente despiertas instantáneamente el espíritu no tiene miedo de esto ¿por qué tú sí? ¿ah? ¡ah! ¡guau! bastante pesado sí hay mucho llanto en eso como un montón había un montón de sí un montón de dolor sí estaba a punto de llorar cuando cuando ustedes estaban hablando era ¡guau! esto esto se salió de los carriles y despegó pero me alegro que en el trance tú le preguntaste a los guías ¿por qué han cambiado el tema? ¿han cambiado el tema? ¿por qué? es similar pero diferente sí él seguía él seguía mostrándome que había mucha gente que solo es como como todos creamos una prisión nunca somos felices como nuestro ego nunca nos dejará de ser felices de todos modos así que incluso si una cosa es eliminada siempre creamos otra prisión justo después de solo el juego del ego así es como si siempre es libre y no estás atrapado en ella entonces eventualmente lo que aparece en tu realidad no es una prisión simplemente eres liberado el universo elimina todo aquello con lo que te has aprisionado sí y mucha gente está aprisionada en su cabeza lo siento sí la mayoría de la gente son prisioneros ahí dentro pero también creo que cuando usan las palabras vibración y frecuencia que es algo de lo que he hablado en el programa muchas veces con diferentes personas pero la idea es que la gente que escucha entienda que hay una razón por la que los monjes las monjas los sacerdotes y otras personas que están en un espacio espiritual más alto o en una vibración diferente una vibración diferente una frecuencia diferente no mayor son ellos no son asaltados por matones no son abusados no son golpeados ni nada por el estilo tal vez no los sacerdotes porque esa es una palabra detonante en este momento pero los monjes y otras personas espiritualmente caminando por la tierra es por eso que ves como un yogui en la India puede caminar por Calcuta y no ya sabes no ser herido no ser asaltado no ser abusado nada de eso hay una razón para eso donde a veces ves a alguien como ¿por qué se puso? ya sabes que era así que es interesante no puedes el concepto que estoy tratando de explicar es que no puedes ser no puedes atraer algo que no eres tú mismo que no está con tu frecuencia magnética en ese momento correcto no es como es como se repelen esencialmente estoy hablando algo que entiendas por favor explícamelo mejor bueno sí el hombre bueno la ley del magnetismo es los opuestos del lado opuesto del imán sé lo que estás diciendo como si fueran el polo norte o el polo sur como si atrajeran el uno al otro pero es como si fueras la ley de atracción así que si estás vibrando en esa alta frecuencia si no te van a saltar porque no estás en esa realidad estás como en la quinta dimensión así que la quinta dimensión no es un lugar es un estado de conciencia así que simplemente te mueves a una quinta dimensión es lo mismo que si estoy en la playa y alguien está conmigo y son realmente profundos y 3D yo encuentro todos los tesoros en la playa y el que está a mi lado no puede verlos porque no están en esa vibración están en 3D y me he movido en un 5D para encontrar tesoros en la playa siempre estuvieron ahí es solo es solo hacer contacto con ellos así que es como todo lo que queremos está ahí son solo frecuencias están coincidiendo para recibirlo entendido mi siguiente pregunta es ¿puedes explicarnos el concepto de la ley kármica? de acuerdo está bien es buena bienvenido soy San Germain diríamos que la ley kármica es la ley kármica es creada en la conciencia del ego ¿qué significa esto? ¿qué significa esto San Germain? ¿qué quiere decir que es creada que el ego? es una percepción sí yo creo que hay ley kármica entonces eso es lo que todos crean lo que sí yo cambiaría es mi percepción mientras estoy en el planeta tierra y en vez de que eso tuviera una experiencia en vez de castigarme por ello hay muchos que están viendo que se critican a sí mismo o yo hice esto y diríamos que Tara también lo hace me criticaré ahora porque cometí ese error y diríamos que si lo ves como un error entonces te mantienes en esa vibración si lo ves como tuve una experiencia no hay ley kármica porque no hay deuda kármica porque no lo estás viendo como algo correcto o incorrecto lo estás viendo en una percepción de quinta dimensión aquí es donde deberíamos cambiar cambiar eso no todos tienen que vivir en una deuda kármica es que estás diciendo que la deuda kármica existe y esto es lo que crearás en tu realidad si tuvieras una realidad diferente tienes la elección de cambiar esto si tengo una experiencia de vida donde después de mi experiencia de vida me doy cuenta de que he lastimado a alguien si de repente me perdono instantáneamente transmuto esa escena no crearás una deuda kármica porque no te estás juzgando como algo que has hecho mal estabas diciendo estoy observando y no lo juzgaré observaré las emociones estoy molesto porque lastima a alguien y observaré esas emociones a medida que surgen y las transmutaré de vuelta al amor perdonándome instantáneamente y no habrá entonces una deuda kármica solo elige cambiar tu percepción de lo que es la deuda kármica porque es como si la gente se golpeara a sí misma y entonces su ego hace como bolas de nieve y es como si siguieran pegando como si hicieran esto por otra persona porque la lastimé así que ahora tengo que hacer esto y esto y esto para compensar para igualarlo y así no es como funciona el universo no se trata de puntos se trata de equilibrar así que sí es eso sí bueno entiendo entiendo de otras personas con las que he hablado que la deuda kármica es como cuando estás del otro lado no es como oh tengo una deuda que pagar no tiene nada que ver puedes elegir no reencarnarte de nuevo depende de ti como alma pero tú y el otro lado van oh hombre realmente quiero equilibrar eso como hice esta cantidad de cosas negativas lastimando a otras personas necesito hacer algo para equilibrar eso y eliges volver abajo para equilibrarlo de la manera que elijas hacerlo pero no es como si hubiera un contable ahí arriba diciendo bueno debes correcto y si no pagas no avanzas no es así como funciona a mí entender de hablar con múltiples maestros espirituales y canalizadores si te lleva más adentro del ego porque hay algo que arreglar y hay un problema y tengo que tengo que comportarme de cierta manera te lleva a tantas capas dentro del ego en vez de decir ok voy a perdonarme y amarme a mí mismo ni siquiera es perdonar porque estamos teniendo una experiencia así que es solo amar quien eres en esa experiencia y solo aceptar que tuve una experiencia y voy a amar amarme en esa experiencia y no voy a juzgarla y una última pregunta para Saint Germain ¿qué ves para la humanidad en el 2023? oh sí bienvenido soy Saint Germain diríamos que habrá diríamos que habrá más habrá más efectos de calentamiento global habrá más tormentas más oleadas esto es que todos ustedes están familiarizados con esto es que estamos mostrando en nuestro canal que la madre tierra está trayendo a la superficie lo que ella requiere con el fin de liberarse se basa en la energía colectiva la conciencia colectiva todos los miles de millones de espíritus y almas en el planeta tierra diríamos que las almas en el planeta tierra están eligiendo cómo se ve el futuro basado en dónde están vibrando todos esos cambios en cada momento antes cuando íbamos a un psíquico el tiempo se estiraba diríamos que hace 20 años el tiempo se estiraba ibas a un psíquico y ellos te decían el futuro y esto sucedería en dos o tres meses y luego sucedería pero diríamos que el tiempo se ha acelerado el de la madre tierra ha acelerado sus frecuencias y el tiempo lineal y su percepción es un pasado presente futuro pero nosotros lo vemos como espacio plegado así que la madre tierra ha acelerado el tiempo así que todo está sucediendo ahora traemos esto a colación porque es imperativo que entiendan que pueden cambiar todo en el momento de ahora en lugar de decir que esto sucederá en el futuro y tengo que atenerme a eso y diríamos que el tiempo se ha acelerado y por lo tanto las predicciones no están alineadas ya que todo está cambiando en este momento ahora pasado en cada uno de como estamos vibrando en general diríamos que debido a que están despertando como un llamado a tener conciencia están trayendo a la superficie miles de emociones de sus vidas pasadas y están experimentando esto con mucha ansiedad así que encontrarás en el planeta tierra gente que está teniendo ataques de pánico y están teniendo ansiedad y habrá más y más gente experimentando esto y es porque están sintiendo las emociones que no han sido transmutadas de las vidas pasadas están subiendo a través de los sistemas de los chakras y estarán transmutándolas a medida que salgan a la superficie pero es el juicio sobre ellas lo que los mantiene en el miedo lo que los mantiene en el pánico relájense en ello cuando sientan pánico exploren esas frecuencias explorenla y rodeen su conciencia con ella y se elevará esto es lo que le estamos mostrando a nuestro canal en el planeta tierra habrá mucho más pánico y miedos y muchas más tormentas y muchas más peleas en el planeta tierra porque estas emociones oscuras que habían tenido en sus vidas pasadas necesitan salir a la superficie para ser transmutadas todos ustedes estaban diciendo esto como un colectivo y como en cada momento cambia basado en donde estamos vibrando si todos dejaran de juzgar el planeta no usaríamos la terminología para diríamos si todos empezaran a no juzgar y en vez de mirar todo como imperfección sin juzgar en ese momento ahora si hay juicio significa que estoy en la conciencia del ego si no hay juicio entonces estoy en una percepción de quinta dimensión y aquí es donde las cosas pueden empezar a cambiar elevar la vibración del colectivo y crear más paz en la tierra pero estas viejas emociones deben salir a la superficie no lo juzgaríamos como incorrecto dejaríamos que todo el planeta es imperfección ya que lo que estás viendo como perfección o no lo estás viendo y estamos emocionados por el progreso en el planeta tierra estamos emocionados y celebramos con ustedes el progreso de la planeta tierra así que cuando más vean la destrucción en su planeta más nos alegraremos celebrando porque estamos viendo el don en todo estamos viendo la transmutación de la frecuencia y esto es lo que hay que celebrar no teman lo que viene todos ustedes son guerreros de la experiencia esto no tiene nada que ver con temer abracen observen y den amor den amor desde su corazón si dejan de vibrar en ese miedo el mundo puede cambiar más rápidamente devuelta la paz oh no ah ah sí así que está diciendo como como las predicciones y esas cosas es como que está cambiando tan rápidamente en este momento es tan rápido así que si son si dicen si escuchan predicciones pueden cambiar en unos pocos días como basado en donde todo el mundo pueda estar vibrando en ese momento porque el tiempo se ha acelerado sí así que cuanta más gente esté en este estado de expansión que puede ayudar a la gente del planeta a cambiar el planeta todo lo que tienes que hacer es estar en el presente como se dice solo entrando en una habitación expandiendo tu conciencia en vez de bajar tu vibración para igualar la frecuencia de todos en la habitación porque cuando haces esto todo el mundo se queda en víctima así que es como la gente entra en una habitación y es como oh tienen la energía de todo el mundo y entonces entran en la habitación y dicen oh el mundo está vibrando aquí así que voy a bajar mi campo de energía para que coincida con el de ellos para complacerlos para que me amen pero si te amas a ti expandido y entonces cuando entras en la habitación como San Germain dice que entras sabiendo tu grandeza y entonces todo el mundo en la habitación que está vibrando realmente bajo pueden empezar a descargar eso de ti porque no estás bajando tu vibración para igualar la de ellos estás entrando con eso expandido así que así es como podemos ayudar a todos en el planeta siempre estando expandidos y solo tu experiencia es suficiente porque no es como lo das es como lo reciben así que es tu espíritu puede decir que no no quiero quedarme en esta realidad de tercera dimensión y vibrar como víctima o voy a empezar a descargar eso y despertar así que no se trata de forzar a la gente a despertar increíble sino simplemente ofrecer esa luz que eres me tengo una pregunta que me acaba de llegar a la cabeza si no te importa que la haga es una pregunta fascinante y espero que puedas responderla ¿qué piensa Saint Germain sobre cómo la física cuántica está empezando a conectar con la espiritualidad que la ciencia está empezando a ponerse al día con lo que la espiritualidad ha estado hablando y los antiguos textos espirituales han estado hablando durante miles de años me encantaría saber hacia dónde cree que va esto ok esta es una buena pregunta tienes una gran pregunta como te estoy diciendo porque algunas de las preguntas que acabas de hacer se parecen algunos videos que acabo de canalizar y tú debes estar trabajando con Saint Germain o él ya está trabajando contigo ok entonces oh sí excelente pregunta diríamos oh qué divertida charla es esta con Alex este es un gran día contigo en él Alex vamos tu grandeza y estamos mostrando en nuestro canal que es hay una pregunta en la física cuántica de por qué pueden dos cosas rotar átomos o partículas por qué un átomo en un momento por favor por qué por qué puede un átomo o partícula rotar en dos direcciones diferentes al mismo tiempo o estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo cuando puede una partícula o átomo estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo y diríamos que es porque uno está vibrando en tercera dimensión y uno está vibrando en quinta dimensión esto es que todos ustedes todos ustedes tienen un holograma al lado de ustedes tienen una realidad de quinta dimensión todo lo que es sólido en el planeta tierra hay un aspecto dentro de cada molécula dentro de cada partícula dentro de eso todo está vibrando en frecuencia y es que todos ustedes están vibrando así que densamente ustedes están en una realidad de la tercera dimensión pero hay un holograma al lado de ustedes en una quinta dimensión esto es la razón por la que estamos mostrando a nuestro canal los átomos un átomo puede vibrar en dos lugares diferentes al mismo tiempo o estar en dos diferentes direcciones al mismo tiempo uno está en una realidad de quinta dimensión y uno está en la realidad de la tercera dimensión es emocionalmente conectarse a la realidad de quinta dimensión haciendo contacto con el holograma visualiza esto al lado puedes hacerlo en una visualización si no puedes visualizarlo puedes escribirlo o dibujarlo no tiene que ser de una sola manera si vas a crear tu realidad y vas a manifestar lo que deseas te diríamos que visualices el holograma de ti mismo en una quinta dimensión y entres en ella y manifiestes desde allí esto elevará tu frecuencia a la quinta dimensión estás creando en la quinta dimensión y a medida que comienzas a crear en la quinta dimensión te daremos un ejemplo y así visualizarás tu cuenta bancaria una cuenta bancaria en la tercera dimensión está vacía y una cuenta bancaria en la quinta está full cuando estás en la vibración de la quinta dimensión sale al universo y comienza a vibrar y a tomar velocidad basado en todos los demás que están en ese momento visualizando o teniendo una cuenta bancaria llena comenzando a vibrar y tomar velocidad hasta el punto en que colapsa de vuelta a tu realidad de tercera dimensión así es como la espiritualidad se conecta con la física cuántica se trata de expandirse y crear desde la perspectiva de quinta dimensión entrando en el holograma de lo que eres todo lo que puedes ver en el planeta tierra tiene un holograma de una realidad de quinta dimensión ve allí y crea desde allí cuando estés vibrando en el punto en que colapse aparecerá en tu realidad de tercera dimensión ok ¿entiendes? muy bien eso estuvo muy bien ahora voy a hacerte unas preguntas que le hago a todos mis invitados ¿cuál es tu definición de una buena vida? alegría solo ser feliz en el momento en el momento de ahora con mi niño interior así que es como no necesitas nada fuera de ti mismo así que ahora es como me despierto y estoy como buenos días niño interior ¿qué quieres hacer para divertirte hoy? y me decía feliz cumpleaños a mí misma porque ese era el día en el que nos sentíamos más especiales así que cada día es mi cumpleaños todas las noches tenemos un desayuno de cumpleaños una comida de cumpleaños una cena de cumpleaños porque me encanta la comida y entonces le pregunto a mi niño interior ¿qué quieres hacer hoy para divertirte? y entonces parto desde ahí si no puedes conectar con un niño interior si no conoces ese aspecto de ti mismo simplemente haz lo que te haga sentir bien guíate por lo que te hace sentir bien ¿quieres dar un paseo? ¿quieres ir de excursión? ¿quieres pintar? ¿quieres hacer contacto con eso? y es vivir el momento con ese aspecto de tu conciencia y entonces esa es la vida feliz sí, eso es eso es así como es eso funciona ¿cuál es la definición de Dios? todo solo el universo solo la frecuencia solo todo es una energía ¿cuál es el fin último de la vida? expandir tu conciencia experimentar la frecuencia y simplemente disfrutar de la experiencia como cuando vas a la oscuridad más profunda es disfrutar de eso tanto como cuando tienes tu temporada de cosecha ya sabes tu gran temporada en la que fluyes en abundancia pero es como si realmente disfrutara cuando vas a la carencia también y realmente experimentando esas frecuencias y no viéndote mismo como una víctima y simplemente experimentando todo como perfección como alegría ¿y dónde la gente puede encontrar más información sobre tu trabajo? puedes venir a unirte o venir a mi canal de YouTube es Tara Arnold y está canalizando San Germán y me encantaría conocerte suscríbete y deja un comentario y también en mi sitio web tara Arnold art.com y creo que lo pondrás en la descripción de abajo para que puedan hacer clic en eso sí pondré todos esos enlaces y estoy en Instagram también y todo sí vamos a poner todos los enlaces en las notas del programa no te preocupes ¿sí? sí y ofrezco cursos sobre cómo canalizar así que si alguien está escuchando y está interesado puede verlos Germán el maestro ascendido para equilibrar las energías de las hormonas y cosas que nos bloquean para perder peso entonces él canalizará mensajes sobre bloqueos para para perder peso así que si alguien está teniendo esto como lucha con eso porque la resolución de año nuevo de mucha gente es ya sabes ponerse en forma y perder peso y esas cosas así que vamos a canalizar los mensajes en lo que sería el bloqueo de lograr qué y también van a traer a través de frecuencias para equilibrar las hormonas no es un reemplazo para el tratamiento médico descargo de responsabilidad allí es solo si es por diversión ¿tienes a Germaine algún mensaje para el público? ¿no? bien voy a entrar en trance bienvenidos soy San Germain diríamos Alex tu canal es un hermoso canal este es un canal en YouTube donde la gente se une y vibra en amor hay mucho amor en tu canal en YouTube y estamos mostrando nuestro canal que estás ayudando a mucha gente en este momento Alex y te estamos elogiando estamos dando gratitud por esto por tu servicio en el planeta tierra y por todos tus servicios en el planeta tierra estamos estamos mostrando nuestro canal que has tenido una experiencia de vida experimentando muchos altibajos en la vida y esto te ha impulsado a estar donde estás y estamos ofreciendo esta luz que tienes dentro de ti que ya está transmutando dentro de ti desde tu propio viaje estás ofreciendo esto a toda tu audiencia y ellos están recibiendo estamos dando gratitud por eso y estamos reconociendo el servicio de tu espíritu les decimos a tu audiencia que estamos mostrando nuestro canal a su audiencia que estamos mostrando nuestro canal que tenemos un mensaje para tu audiencia oh nosotros diríamos ir dentro no fuera ustedes son todos magníficos seres de luz y amor no hay más que dar un pequeño paso hacia vuestra grandeza si desean conectar con nosotros estamos aquí no necesitan ir a donde Tara podemos deben ser aquello que buscan lo que queremos decir con esto es que entren en nuestras frecuencias como podría ser el San Germain como podría entrar en las frecuencias para atraer a los maestros ascendidos hacia mí y diríamos que nos veamos como iguales si nos ves como más importantes que tú causa una separación de frecuencias y no podemos conectar deben vernos como iguales y estaremos allí nos verán nos sentirán de maneras sutiles estaremos dándote escalofríos o trayendo un animal a través de tu camino busquen el tótem animal y les estaremos dando mensajes es simple es simple las simples frecuencias sutiles a tu alrededor siempre te están trayendo mensajes conéctate con nosotros estamos aquí así que si es igual y entra en nuestra vibración ¿cómo se sentiría San Germain entrando en la vibración y puedo conectarme más fácilmente? ¿cómo se sentiría Jesús si entrara en esa vibración y pudiéramos conectarnos? es simplemente una separación de vibración si te ves a ti mismo como fuera de ti todos somos una energía tú eres nosotros y nosotros somos tú todos nosotros somos tú todos ustedes tienen un aspecto de nosotros dentro de su corazón físico es tiempo de acceder a esta conciencia dentro de ti es simplemente girar la llave y recordar las bendiciones Tara muchísimas gracias por venir al programa y compartir a San Germain y los maestros ascendidos con todos nosotros ha sido una apertura de ojos para mí y una conversación maravillosa espero que ayude a algunas personas que escuchan te aprecio y el trabajo que haces por el mundo gracias oh bueno gracias Alex y gracias por invitarme te lo agradezco gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte